Antes de que digas Solo mentiras A veces es mejor decir adiós No hacía falta causar tanto dolor ¿Por qué quieres que te tenga en compasión? ¡Qué tontería! ¿Para qué? Si ya no creo en tu mirada ¿Para qué? Por más que busco No queda nada Tú destrozaste lo que un día te di ¿Para qué? Si ya no siento tus caricias ¿Para qué? No me interesa ya tu tristeza Tú te encargaste de que aún sea así Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Margarita Antes de que intentes convencerme De que fue un gran error Escúchame No pierdas tu tiempo Ni tus lágrimas Mejor no digas nada Olvídame ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Yo pedí mi vida Y también tú a mí Solo mentiras A veces es mejor decir adiós No hacía falta causar tanto dolor ¿Por qué quieres que te tenga en compasión? ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¿Para qué? Si ya no creo en tu mirada ¿Para qué? Por más que busco No queda nada Tú destrozaste lo que un día te di ¿Para qué? Si ya no siento tus caricias ¿Para qué? No me interesa ya tu tristeza Tú te encargaste de que hoy será así ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya no creo en tu mirada ¿Para qué? Por más que busco No queda nada Tú destrozaste lo que un día te di ¿Para qué? Si ya no siento tus caricias ¿Para qué? No me interesa ya tu tristeza Tú te encargaste de que hoy será así Por más que busco No queda nada Tú destrozaste lo que un día te di No me interesa ya tu tristeza Tú te encargaste de que hoy será así No te metiste, tú me interesa Por más que busco No te metiste de que hoy será así Gracias por ver el video.